Antes de empezar no olvides suscribirte si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo del FIFA Mobile Hola FIFA Maniacos, yo soy Peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros Espero estén teniendo un excelente día, ahora si que si Y bueno parceros traemos lo que viene siendo un video, información de los videos que les gusta Y se viene posible evento, este es el posible nuevo evento compañeros Como pueden observar por acá les voy a estar mostrando para que ustedes observen que sería el posible nuevo evento Tienen que ir aquí donde dice programa y se nos viene el nuevo evento parceros Este nuevo evento se llama Golden Greathes Golden Greathes que pues yo creo que consta o lo que trata esto de Golden Greathes Lo que más trata parceros, ojito con esto Lo que trata esto es sobre el Balón de Oro o el Premio de Vez Que es los que se van a otorgar este año en el 2018 Que ha venido ganando anualmente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Ojito porque hay datos interesantes sobre que este año no está Como se dice, no es de candidato ni Cristiano ni Messi Al parecer, ojo no sé si sea oficial esta información Pero los candidatos al Balón de Oro son Harry Kane, Luka Modric, Kylian Mbappé y N'Golo Kanté Que estos podrían ser los que te aparezcan acá en este nuevo evento Ya que son los nominados O sea, ni Messi ni Cristiano están nominados este año Al parecer, ojo no es oficial Solo estoy leyendo una página donde me dice que estos ya no son nominados Y que por lo que no son nominados es por el mal mundial que han tenido Ojito que a Cristiano no le fue tan mal Pero a Messi si le fue muy mal en este mundial Solo creo que marcando un gol Y pues fue uno de los peores mundial para Lio Messi Entonces no está nominado Y N'Golo Kanté, Mbappé y Modric estarían nominados Para ser los posibles ganadores de este Balón de Oro Donde se le acabaría el reino a Cristiano y Lio Messi Compañeros Entonces ya saben compañeros Es lo nuevo que se viene Acá en FIFA móvil Que pues espero les sirva muchísimo Esta información de que les ayude un montón Y pues que esperemos este evento No sé la verdad cuándo vaya a salir Sé que hay muchas preguntas como las que yo tengo Pero la verdad no sé cuándo vaya a salir Quería mostrarles como un jugador que creo que puede Pero no sé la verdad Creo que puede salir como el año pasado Que Cristiano cuando le dieron el Balón de Oro era de 99 Pero ojito Que podría traer recompensas Y algunas gratis Para que empiece a entrar más gente al juego Ojito que EA Sports podría regalar algo Este año de pronto Pero sí señores Están Kylian Mbappé, Luka Modric, Harry Kane Y N'Golo Kanté Fueron los seleccionados para el Balón de Oro Que lo otorga la revista France Football O sea en esta revista se vota Y se obtiene quienes van a ser los ganadores Los ganadores Viene siendo mucho tiempo los ganadores Cristiano Ronaldo y Leo Messi Cristiano Ronaldo empezó a ganar Perdón Como les estaba comentando Cristiano Ronaldo empezó a ganar el Balón de Oro desde 2008 Luego lo ganó Lionel Messi en el 2009 Lionel Messi en el 2010 Lionel Messi en el 2011 Lionel Messi en el 2012 Cristiano 2013 2014 Lionel Messi 2015 Y por último ha venido Cristiano en el 2016 Y Cristiano 2017 Y este sería el momento donde sorprendería un nuevo jugador Ojito porque tampoco aparece ni Neymar Junior Ni Griezmann Que se creía que de pronto Griezmann o Neymar iban a estar Y claro que no señores Ahora está es Kylian Mbappé Harry Kane N'Golo Kanté Y Luka Modric Que yo preferiría que se lo ganara De pronto Luka Modric Porque Mbappé tiene mucho tiempo para ganárselo Harry Kane no me gustaría tanto La verdad no se lo merece Pero Luka Modric sí O si no Si Luka Modric es la mejor opción Por el que yo votaría Considero que Luka Modric estaría bien como Balón de Oro Hizo un papelazo en el Mundial Aparte de que con el Madrid ganó la Champions Entonces Luka Modric sería perfecto Y bueno parceros espero que les haya gustado este video informativo Que me regalen su maravilloso like Se suscriban ahora mismo si eres nuevo suscríbete A este hermosísimo canal Te invito a suscribirte Te invito también a dejar tu like Te invito a dejar tu dislike Si no te gustó la información Y bueno parceros yo creo que hasta por acá voy a dejar el video de hoy Ahorita ya saben que se vienen más videos en la tarde Este video lo voy a subir muy temprano Es la 1 y 23 de la mañana Solo que estaba jugando Y cuando me quería mirar si tenía jugadores del carnavola Y quería mirar eso Cuando miré y dije wow que es esto O sea no lo había visto esto de Greatest Y pues me puse a buscar un poquito Y parece que esto puede ser del Balón de Oro Porque si lo traduces es como el grano oro Y pues creería yo que es Balón de Oro la verdad O lo de France Football Que también podría ser una compañeros Que en la revista France Football Si está nominado Messi y Cristiano Perdón digo France Football no Debes En lo de Debes Está nominado Messi y Cristiano Podría ser de eso Pero como aquí pueden ver Yo creería que sería el Balón de Oro Porque es un balón Y pues está de oro Me quemé el cerebro Entonces ese sería El nuevo evento que se viene en FIFA Móvil Que esperemos no sean solo sobres Esperemos que podamos ir por buenas recompensas Ojalá y por el mejor jugador Claro que sí compañeros Y bueno parceros Eso sería todo por el video de hoy Y también le vamos a subir un rango a Leo Messi Aquí rápidamente No te creas wey Yo creo que más de uno se la creyó Y que sí Y vamos a subir un rango a Leo Messi Pero claro que no compañeros No le vamos a subir nada a Leo Messi Porque Porque no Porque no compañeros Porque ahorita en estos momentos No de pronto al final de temporada O después sí se lo suba Pero por ahorita no Porque Es mejor esperar un poquito más Y ya después sí le subiría ese rango a Messi La verdad se lo merece Pero después compañeros Y bueno parceros Espero les haya gustado muchísimo el video Ya saben regalenle like Comenten si Que creen que va a salir Que jugador les gustaría Y no siendo más Yo me despido Hasta la próxima Adiós Verga 3 de la mañana Ve Son la 1 de la mañana Yo no he dormido nada Pensando en el mundial Loco voy a parar El amor es mi castigo France Football es mi alivio Verga esto todavía sigue Grabando Me paso de verga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.